Y de acuerdo con reportes de Pemex, en el primer trimestre de este año fueron detectadas 15 tomas clandestinas en gasoductos de Nextlalpan. Nextlalpan, en el Estado de México, que este viernes fue escenario de una fuga de gas provocada por una toma clandestina, es el segundo municipio de todo el país que concentra el mayor número de perforaciones a gasoductos. Según cifras de Pemex, en el primer trimestre de este año se detectaron 15 tomas clandestinas a los gasoductos que cruzan por esta localidad. Así, Nextlalpan solo es superado por el municipio de Tepeaca, en Puebla, donde se localizaron 43 tomas. Por el municipio de Nextlalpan cruzan dos oleoductos de Pemex y tres gasoductos. Entre enero y marzo de este año, los oleoductos fueron perforados en 16 ocasiones. En el caso de los gasoductos, el que ha sufrido más perforaciones es el Cactus Benta de Carpio Guadalajara, con un total de 24 casos detectados por Pemex. Este es el mismo gasoducto que sufrió la fuga de este viernes. A nivel estatal, el Estado de México es la segunda entidad con mayor número de tomas clandestinas en gasoductos. En el primer trimestre de este año, se detectaron 59 tomas clandestinas, es decir, una cada 37 horas. Esta cifra representa un aumento del 126% respecto al mismo periodo del 2018, cuando Pemex ubicó solo 26 perforaciones a sus gasoductos en la entidad. Al Estado de México le sigue Querétaro, donde se han detectado 13 tomas, una cada seis días. Pese a estas cifras, el Estado de México y Querétaro están muy por detrás de la entidad que ocupa el primer sitio en el robo de gas. Se trata de Puebla, donde se han detectado dos de cada diez tomas a nivel nacional. Entre enero y marzo de este año, Pemex registró 111 tomas clandestinas en Puebla, un promedio de una cada 19 horas. En esta entidad, el robo de gas se ha incrementado de manera considerable en el último año. En el primer semestre de 2018, se habían detectado 26 tomas clandestinas, por lo que este año la cifra ha aumentado un 326%. Fernando Rodríguez, Foro TV